El club, la academia, ha dado un paso muy importante en este año, previo a la consecución de sus objetivos, que en esta ocasión se plantearon llegar al campeonato nacional de fútbol sala. Hemos invitado al periodista deportivo Fausto Ávila Campo Verde para dialogar sobre este evento deportivo y cuál es lo que se espera durante estos días. Fausto, bienvenido, buenas noches, gracias por acudir a este diálogo. ¿Qué lectura le da esta participación de la academia en este año, Fausto? Gracias, Eloy, por la invitación. El saludo cordial para todos los amigos televidentes de Visión al Sur y a Chiras. Realmente es una lectura muy amplia la que podemos realizar de lo que viene realizando el plantel de la academia. Primero hay que felicitar, y esto es fruto de un arduo trabajo de dos personas, sobre todo, más allá de que hay un grupo que les rodea como dirigentes, pero es algo que lo han buscado durante mucho tiempo. Hoy mismo recibía un mensaje de alguien con quien compartió segunda categoría con Milton Kituizaka, Wilson Crespo. Le decía, Fausto, hazle saber mi felicitación a Milton y a Juan, porque realmente creo que es algo que ellos lo han buscado. Se plantearon algún objetivo por allí en el año 2014, 2015, cuando, un poco antes incluso, porque ya en aquel momento les obtuvieron la personería jurídica del Club Deportivo Especializado Formativo, la academia. Luego, 2016, 2017, deciden participar en el fútbol sala de la serie B, porque ya había una serie más grande y ellos no podían acceder directamente a esa categoría. Deciden incursionar, y en un principio, lógicamente, para ascender y luego para ir viendo cómo se iba palpando. Ya se plantearon nuevos objetivos, luego cayó la pandemia. 2022, 2023, creo que se armaron bastante bien. Sin embargo, cuestiones de resultados no se dieron, pero este año creo que el armaje del plantel se lo hizo de una manera mucho más congruente, desde la parte del arquero hasta la delantera, con jugadores de experiencia, con jóvenes de mucha categoría. Y eso, pues, le ha puesto en la palestra a Girón. Acaba de jugar ya la primera final y ahora se aprestan a la segunda y definitiva, donde por primera vez el hoy podría existir un campeón, Azuayo, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que no es un torneo nuevito. Pero consecutivamente se lo viene realizando ya unos 12, 13 años, un poco más. Tampoco hemos hecho seguimiento del todo y de manera medio intermitente, ya en los últimos 25 años hay el campeonato este de Fútbol Sala. Ahora, acotando lo que usted dice, Fausto, con respecto al inicio de la Academia en el año 2014, recuerdo esos tiempos, era novedad, diríamos aquí, el tener un partido, recuerdo que vino la selección de Ecuador a jugar acá en el Coliseo, y era novedoso porque ese tipo de eventos, que vengan equipos grandes a nivel nacional, que vengan de otras ciudades, no se acostumbraba aquí. Ahí usted está haciendo memoria de algo más atrás todavía, 2014-2015 es cuando ellos conforman la Academia, 2004 es cuando por alguna gestión de autoridades, Liga Cantonal, se gestiona y se realiza aquí un campeonato de ex-glorias del Ecuador, y entre eso, un poquito más adelante, no sé si más adelante, 2008, justamente es que llega la selección de Ecuador de Fútbol Sala, pero yo entiendo que es 2004 mismo, porque en el 2004 incluso en esa selección estuvo el hoy José, José Granda, Pepe Granda, que luego 2007, 2008, 2009 llegó a jugar en el Deportivo Cuenca Mayor, pero él ya tenía sus 22, 23, 24 años, entonces él estuvo en una selección sub-20 de Fútbol Sala, debe ser 2004, en ese 2004 se hace este campeonato nacional, vinieron varias figuras ex-glorias del Ecuador, como Hermen Benítez, claro que la cancha no era como ahora, era en el principio solo hormigón, cemento, ya desde el 2014, luego de la última etapa, es que se quedan con ese, nos quedamos con ese coliseo bueno, y fue algo que les motivó finalmente a tanto a Milton Kituizaca y a Juan Kituizaca para emprender el proyecto en el cual ahora nos han embarcado y nos han puesto a ilusionar, creo que a quienes nos gusta el fútbol estamos ilusionados con que de Girón salga un campeón nacional. Ya, efectivamente, y aquí hacía colación el comentario mío, es de que nos disfrutábamos viendo a un equipo de otro lado venir a jugar acá, pero ahora hay un equipo que representa a Girón, y ello debe dar mayor trascendencia, orgullo incluso, que se tenga en este coliseo deportivo a un equipo gironense, y tener ese placer de ir a disfrutar el deporte este fin de semana. Girón, con Esteban Lucero debe tener finales de campeonatos, en el caso de Esteban, en la parte individual, en el atletismo, tal vez con el mismo Renato Padilla, antes estuvo en lucha, con los últimos no han disputado una final nacional, con Pablito Kitu, él todavía no ha disputado, de los registros que tenemos no ha disputado una final nacional, antes entiendo que sí, sobre todo con Esteban Lucero y con quien sabe con el mismo Renato, pero como grupo, como deporte colectivo no, entonces es histórico de que un primer equipo de Girón va a disputar una final, y lógicamente que eso, lo que usted dice, debería enorgullecernos, y solo con el hecho de estar en la final, así hubiesen obtenido un mal resultado en Jipijapa, este sábado estábamos en obligación como gironenses de ir a rendir tributo, de ir a agradecer por lo que están haciendo por el cantón, y más aún ahora con un resultado favorable que obtuvieron en Jipijapa el día sábado, que le ganaron 6 a 2, un marcador bastante sorpresivo, creo que Girón sí tiene un deber cívico de ir a aplaudir a estos jóvenes, algunos gironenses, otros cuencanos, otros de Venezuela, que ya son casi gironenses, pero que representan al equipo de la Academia de Girón y que nos han hecho quedar muy bien, lógico, al inicio transmitíamos nosotros para Visión al Sur, para Chiras, vino Boca, no jugaba todavía, creo, la Academia, o vinieron otros equipos de Ambato y de Quito, y no les transmitíamos, y luego se tomó un poco más de arraigo el hecho de que sea un equipo gironense, imagínense, el sábado va a ser hasta para nosotros histórico, vamos a transmitir una final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, entonces es algo que debería enorgullecernos definitivamente de acuerdo a todos los gironenses. Ahora con este resultado obtenido en Jipi Japa la semana anterior, es motivo de tranquilidad, pero esa tranquilidad podría transformarse a lo mejor en mucha confianza, Fausto. No debería pasar esta confianza, sin embargo, hay que conocer el contexto del partido. Segundo, el equipo de Divino Niño tuvo una ausencia en la final allá, a su capitán, por acumulación de tarjetas amarillas, entonces no llegó una de sus figuras. No sé cuánto le afecte la figura, la ausencia al equipo de Divino Niño y lo sorpresivo con lo que le resultó a la Academia, que le haya encajado seis goles. Ahora, Divino Niño ya recupera a este capitán, Quirós, para este partido, es decir, ya viene completo. La Academia, hemos estado averiguando, lastimosamente no hay un registro de las tarjetas amarillas, habrá que esperar hasta mañana o el miércoles a saber si es pronto, alguien se pierde. Alguna baja. Alguna baja por tarjetas amarillas. Lógicamente que por ser locales, ellos vienen de la costa, creo que la Academia tiene el sartén por el mango. La Academia tiene para ganar. De todas maneras, no hay que confiarse, como dice usted. Exactamente. Porque, si bien son cuatro goles, para que gane el equipo visitante tendrá que hacer cinco. Cinco, cero. Para ir a los penales tienen que hacer cuatro. Entonces, es bien remoto. Pero, para seguridad, el primer gol debería ser de la hinchada. El primer gol de la hinchada, y con el apoyo de la hinchada, con el apoyo de la Chirroja, creo que el equipo va a empujarse, pese a cualquier adversidad, y poder, así sea apretado, un nuevo triunfo para que se corone rotundamente como campeón de Ecuador. Bueno, y de las imágenes que pudimos ver de la señal que levantaron desde Hippie Japa, nuestros colegas que van a estar también, por cierto, vienen a transmitir acá. Las de Edu Spor. Exactamente, vienen también a transmitir. Se vio un coliseo lleno, lo que no es tan usual en los partidos de fútbol sala. Creo que, esta final es un premio a las dos mejores hinchadas de hoy. Definitivamente, Hippie Japa sí ha sido la excepción, porque de pronto nosotros, en el Azuay, Girón. La mejor hinchada. La mejor hinchada. Ya. A nivel de país, quién sabe, la mejor barra, no hablando ya de hinchada de todos los que van a apoyar, sino de la barra como a Chirroja, la Chirroja definitivamente es la mejor barra del país. Sin embargo, por número de asistencia, por todo lo que engloba no solo la barra principal, sino también todos los otros aficionados, Hippie Japa no se ha quedado atrás. Hippie Japa siempre ha estado presente. Vimos un coliseo lleno. Se calcula que estuvieron no menos de mil personas también en Hippie Japa. El coliseo es un poquito más pequeño. Por ese mismo hecho, creemos que este sábado, en la semifinal, nosotros calculamos unas 750, 800 personas acá. Este sábado debería existir el doble. El doble para ratificar de que el mejor equipo de fútbol sale está acá en Girón. Bueno, y esperamos que así ocurra, puesto que es un partido nunca antes visto, una etapa nunca antes vista, etapa deportiva aquí en el Cantón Girón, y por ello deberíamos apoyar todos. Histórico. Un equipo de Girón, histórico realmente, un equipo de Girón jugando la final. Habíamos conversado en días anteriores con la gente de la Unión, que es un equipo que viene participando mucho tiempo, Eloy, y ellos no jugaron una final. Ellos jugaron dos veces un cuadrangular final. Lo que pasa es que siempre han modificado, a veces hacen cuadrangular final, a veces hacen dos torneos al año, a veces en los últimos años habían estado haciendo solo un torneo al año. Y la Unión 2014-2015 jugó dos cuadrangulares. En el uno creo que quedó tercero y en el otro quedó vicecampeón. Y en el 2016 hubo un equipo que se llamaba Cuenca City. Y peleó la final con Boca. Y Boca ese año había jugado primera vez en la Serie A. Y desde ahí nadie le destronaba a Boca. Hasta ahora. Hasta ahora que la Academia es el primer equipo que le elimina en un play-off. Si bien no vinieron acá, más que un hecho es que no vinieron porque sabían que la tenían negra acá en Girón, luego de que no pudieron ganarle a la Academia allá en Guayaquil. Entonces, solo hay dos vicecampeonatos azuayos en esta liga. Y va a ser histórico porque desde Girón va a ser el primer campeón azuayo, o desde Azuay, para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Va a ser doblemente histórico. Van a estar hoy los ojos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Girón, porque este es un torneo oficial. No es un torneo cualquiera. Este es un torneo oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La misma que controla la selección que va a jugar en Copa América, ellos también controlan este torneo. Y por eso creo que realmente hay que, primero, incluso yo si hago un llamado a las autoridades, al mismo equipo, a que se haga una organización de primera para la final, y luego que el público vaya masivamente a nuestro coliseo. Y que el público vaya masivamente, pero con mucho respeto. Eso puede, actos como lo que ocurrió hace unos partidos, botar una botella, todo eso, no es de un buen hincha. Eso es hacerle daño al equipo. Sí, ahí realmente hay que hacer un llamado de atención, para que los aficionados tengan una buena conducta. Yo creo que, incluso luego de lo que pasó con Avicet, allí hubo un pequeño cruce de palabras al final, e incluso, y luego en otro partido, en el lanzamiento de alguna botella, que por suerte no hubo ningún impacto. Pero creemos que ni lo uno ni lo otro, ni lanzar ningún objeto a la cancha, y tampoco insultos, ni calentarle la cabeza a nadie. Nosotros en principio estábamos dudosos de aquello, y con el tiempo, conversando con algunos dirigentes, hemos llegado a la conclusión de que, definitivamente en este deporte, no se debería hacer ni calentar la cabeza al rival, porque muchas veces, fíjese acá, en la academia está jugando este chico David Barrera, él es guayaquileño, y él jugó hasta el 2022 en el rival, en Divino Niño, entonces él seguramente tiene muchos amigos. Y eso de irles a calentar la cabeza al uno, al otro, quién sabe luego termina contraendo, o trasladándose esa pelea, o ese, más que esa pelea, ese accionar del fútbol, que aparentemente es permitido, de calentarle la cabeza al rival, al jugador, quién sabe termina trasladándose a una riña entre compañeros, entonces no está bien, porque no conocemos qué comparten, quiénes son, y si son compañeros, si son buenos amigos, hasta quién sabe, en algún momento familiares, por tal razón, si creemos que definitivamente se debe descartar, el tema de calentarle las orejas al rival que está jugando, para disque disminuirle psicológicamente, y tampoco lo otro, el tema del lanzamiento de las botellas. Esperemos que la academia se convierta, en el campeón nacional de fútbol sala, y que la barra, que la hinchada de Girón, también sea reconocida, por ir a gritar, por ir a levantar el ánimo de su equipo, pero por ser la más educada, y la que respeta a las personas que vienen a jugar, y sobre todo, ser acogedores con los visitantes, eso queremos, que sea reconocida, por esos buenos costumbres, buenos valores, también que puede ser lo muy necesario. Esperemos que haya un buen comportamiento realmente de los hinchas, y que más bien los que alguna vez han mostrado algún mal comportamiento, esta vez puedan corregir. Exactamente. Bueno, Fausto, usted tendrá, en el espacio deportivo, de los martes, miércoles, y viernes, mucho material que comentar, y antes mejor, la invitación a la ciudadanía, a sintonizar Visión al Sur, estos días de deportes. Sí, más bien, la invitación, ya entre mañana, 19 horas, miércoles, 19 horas, viernes, 19 horas, estaremos con los protagonistas, igualmente, esperamos tenerles ya la confirmación, dices que, si hay o no hay algún suspendido por parte de la academia, hay algún margen de riesgo, de que alguno de los jugadores pueda perderse este partido, estaremos contando detalles, supóngase, en la academia hay un elemento que ya ha jugado, dos jugadores que ya han jugado finales, Albenis García jugó con Laboratorio Divino Niño en el 2019, perdón, no con Laboratorio Divino Niño, con Naranjito Sport jugó la final, Jonathan Fernández, el mono, él jugó con Cuenca City en el 2016 la final, y ambos la perdieron, esa podría ser el chance de que la gane, esperemos que realmente la academia pueda triunfar, aclarando de que, quedan campeones de la apertura, este año, a los años se volvió a hacer dos torneos al año, la intención es profesionalizar el fútbol sala, en la academia vemos que está semiprofissional, Boca era el único equipo proporcional, los otros equipos se mantienen casi en la misma, la intención es, Eloy y amigos televidentes, profesionalizar el fútbol sala, totalmente, y en ese marco este año están haciendo un torneo más largo, como hay pocos equipos, lo dividen en apertura, y clausura, el mismo sistema, ahora se acaba la apertura, en cuestión de tres semanas arrancará nuevamente el clausura, y la academia, ya hemos conversado algo con la gente de la academia, la academia, si queda campeón este sábado, intentarán ser nuevamente campeones en el clausura, ¿para qué? Porque el campeón del 2024 jugará Copa Libertadores 2025, ese es el objetivo final que tiene el equipo de la academia, si la academia, que ya está a punto de quedar campeón de la apertura, no logra ganar el clausura, tendrán que jugar los dos campeones, Eloy, para definir, no al campeón del año, no, solo para definir quién va a Copa Libertadores 2025, de la una manera o de la otra, esperemos que la academia, esperemos que Visión al Sur, pueda debutar en una transmisión internacional, el siguiente año, con la academia acompañándole a donde les toque jugar, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, a donde les toque, pero también nosotros como prensa deportiva, queremos hacer cobertura de un torneo internacional, con este plantel de la academia, estimado Eloy. Muy bien, gracias a Fausto Lauro Ávila Campo Verde, estaremos, a través de este medio, Visión al Sur, en los próximos días, ahonando más sobre este, campeonato nacional de fútbol sala, una pausa publicitaria, y ya regresamos.